te decía que me trajiste a lo más pinche culero de todos los ángeles california pues que me quise ajustar como a tu código postal hay que hay que llevarlo donde sienta cómodo porque imagínate que te iba a beberly hills no pues voy a decir no mames esto ya lo conozco aquí vivo ahora mi casa es una casita de campaña una ampliación aquí está espero que hayan visto mi película la mala estoy feliz con mao con mi nueva bebé y pues ya ya sabes ya me crecieron las chichis de tanto amamantar jajajaja pero bien feliz voy a ir del mes al volante con el pinche como el escorpión dios supremo dorado conquistando los ángeles si señor tengo un mucho en el partido milán de los malos de todos los pendejas la verdad es que nos Nos costó trabajo muchos años de chingarle, ¿sabes? Pues a tu papá, ¿no? Más bien. Yo sí creo que mi jefe debe tener hijos perdidos por ahí. El maradonio, por ejemplo, ese sí es hijo de tu papá. Sí, claro. Definitivamente. Dijo, también lo quiero hacer actor, ¿sabes? A huevo. En la punta de acá del cerro tengo una marrana amarrada. Y cada vez que la voy a ver, ahí está. Eres mi cuñado favorito, cabrón. Porque en esa alfombra roja ahí le mostraste lo compartido que eres mostrando los atributos de tu hermana, ¿no? ¿Viste? Para que veas. Yo no los escondo, no soy ese güey celoso que dice, no, no los vean, no, aquí están. Ella los quiere mostrar, pues venga. Ahí es lo que hay. Esto que hay, al mundo, ¿no? ¿Qué pedo? O sea, ¿qué pedo? ¿Tú sabías que tu hermana me manda fotografías de ella en las noches? No, no, fíjate que no. Sí, pues me las manda así, boca ropa, sexy, mirada lasciva, ¿ya sabes? Ajá, ajá. Cosas así, pero yo, me cae bien el pinche Mauricio. Por eso no le contesto, cabrón, porque sí se me hace mal pedo. Ah, o sea, ¿no le sigues el pedo todo a mi hermana? Pues no, porque la verdad me hace sentir como un objeto sexual. Sí, mi hermana es de todos la que menos poder tiene. ¿Ya estás sintiendo así la edad o no? La verdad sí, la verdad es que sí, este... Ese pinche chamaco con peinado de militar, todo culero, saliendo de la familia peluche, cabrón. Imagínate. Bueno, es que pelear no lleva nada. Yo creo que lo más importante en una relación es que te puedas comunicar con tu pareja. Yo así de Marcos López Pérez, güey. Qué culeros, no me han invitado a la segunda temporada de Vecinos, güey. Ah, qué... Estoy bien sentido. Y eso sí, güey. ¿Los abriste o te abrieron? No, me abrieron, literal. No mames, neta. ¿Sabes qué? ¿Cuál es mi teoría? Creo que han de pensar que... Que ya se te subió. Exacto, que ya estoy en Los Ángeles, ya me fui, ya... Este, ¿ya para qué le hablamos? Porque nos va a decir que está muy ocupado, nos va a querer cobrar las perlas de la Virgen. ¿Y sí? Y sí. ¿No se le amaron a todo el eleco, menos a ti? Hasta Benito regresaron, güey, no seas mamón. Hasta Benito que le caga la actuación, lo regresaron. Exacto, hasta él que no quiere ser actor, lo volvieron a poner actor. Que yo no quiero ser actor. La neta, a mí, siendo sinceros aquí en Con... Me caga tu papá. Y a mí también, güey. Es un dolor de huevos, cuando ya se le subió... Desde que ese Eugenio Derbez ya se siente así. Ya se siente... Oígame, no, oígame. Oígame, si no, ven acá conmigo, aquí conmigo todo, pregúntame, pregúntame. Pregúntame, cabrón, pregúntame. Este pinche Vadir no es un pinche actorcito de comedia culero, no. Se siente cantante. Hijo de tu madre, ahí vas a empezar. Es cantante, pinche Ricky Martin, se ha de estar cagando ahorita. No mames. Tu video es así como de grupero, ¿no? ¿Buscaste una hueva que te querías agarrar? Sí, quería una vieja que me podía agarrar. Una combinación con una música distinta, ¿sabes? Ah, sí. Algo que no esté sonando en ningún lado. Jamás. Las manitas, las manos, ¿eh? Vuelve, vuelve, vuelve a mi loco otra vez. Sabes que te miran, pero no te importa, todos te quieren probar. Y tú atrapas sin intentar a los hombres como un imán. A ver, ¿qué dice? Dice... Dice... ¿Estás hungry? ¿Estás hungry? A ver, déjame. ¿Qué? Oh, shit. Aquí estás, hermano. ¿Por qué no trabajas? En lugar de estar de huevón aquí nada más. Yeah. ¿No? Estaría mejor, ¿no? Sí, estaría más cool. Vadir reguetonero. No, chingado. Es una mezcla. Es una fusión. ¿Fusión de qué chingado? De reguetón con cacao. Chécate, chécate. Aquí te va. Todo está en el faraseo. O sea, te pueden vender en un restaurante una cosa ahí muy simple, una quesadilla. Ajá. Pero ya sabes, es un fromage con una envoltura de maíz y un culí de jitomate verde. Entonces, esto es una fusión de urbano pop. ¡Hola, del que chingado mames! ¿Qué inventó esa mamada? Acá tú se viaja. ¿Viste? ¿Sacaste el sencillo? ¿Sacaste el disco? ¿Es la primera vez que lo haces? Sí, ¿no? No, ahí les va para todos los... Y aquí sí lo puedo decir. Porque no dejan de chingar. Y no les encanta estar comentando mamadas sin saber. Entonces, es bueno tener la información porque dejan de estar jodiendo. ¿Qué comentan? La gente sabia nunca se equivoca, chingada madre. ¿Que juran? ¿Qué? ¿Juran que uno se levantó el día de ayer? Que dije, ay, yo pues hoy quiero cantar chinges, madre. Pues sí. ¡No! Sí, tú antes lo único que hacías era familia peluche y los vecinos y ya. Es que te juro que la gente sí lo ve así, está cabrón. ¿A ver qué más has hecho? Desde los 10 años, este, canto, estaba en proyectos, daba gira por toda la república. Hice, este, tanto proyectos en televisión como lo que sea que tenían que ver con música. Un chingo de teatro musical. Y la neta es que todo el lado musical, o sea, lo que hacía de componer canciones, me enseñé solito a tocar piano, me enseñé solito a tocar guitarra, por eso los toco de la chingada. Todo lo mantenía, la verdad, muy personal, entonces nunca se lo enseñaba a la gente y entonces al fin. O sea, a tu papá no le iba medio culero en esa época, no tenía para comprarte. ¿No tenía para comprarme? Unos buenos instrumentos, unas clasecitas decentes. Tenía que robar en la calle, yo recuerdo. Sí, en Coyoacán, ahí veías a tu chaval. Y hace un año y medio saqué un EP de canciones, que es este, no un disco, pero algo un poco más pequeño, de canciones más pop, funk. Entonces, para que la gente que odia y les recunta la cara el urbano, se pueden meter a estas canciones. A ver, enséñame un poco de sprunge, de sprunge, sprunge, sprunge. No mamá, es que chingón, rey. Hablando sobre todo este pinche pedo de la familia, ¿tú crees que te ha beneficiado o que te ha perjudicado tener de papá a Ludovico? Es un arma de dos filos. Por un lado, lo más, eso es lo que yo digo, lo más que te ayuda es que la gente te ve con un cierto tipo de confianza diferente porque le tienen cariño a tus familiares y la chingada. Pero la verdad es que te ponen una, la vara más alta y no es albur, y esperan mucho más de todo lo que estás haciendo. Entonces, te la ponen mucho más difícil y constantemente te están juzgando. Y yo la verdad es que algo que he visto y que ya me está empezando a recontracar, después de pinches 25, 23 años de carrera, que nada de lo que haces te dan el crédito. Nada, 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 nada. Pues no, porque todo lo hiciste gracias a tu papá. Claro, yo me levanto en las mañanas y digo, güey, yo quiero hacer una película. Papá, ¿quieres hacer una película? Por eso ya, o sea, ¿qué pedo, cabrón? Esas shit y las tengo que reclamar. No mames, güey, se fueron los bichis, pero llegaron los derbez, no mames, cabrón. Estamos por todos lados. Todas las putas películas, ahora tiene que haber un pinche derbez a huevo. Ya está, este, por contacto con el gobierno de México. ¿Vas a estrenar una chingadera ahorita, no? No hice familia, entonces eso va a estar muy bueno también. Nada, es una película que hice en Chile, que es una crítica social sobre las adicciones, pero más adicciones tipo comida. O sea, todas las madres en las que nos sometemos como de bajada de peso para entrar en la máscara, ya sabes, como... No, no mames, güey, yo estoy el cabrón, yo soy el perfecto. Sí, sí, claro, claro. A huevo. Pero pues todos los demás pendejos, que tienen que ponerse a dieta, a sufrirle ahí y todo. ¡Ah, eso es donde sales pelón! Tuve que subir 16 kilos, hazme el fucking favor. No mames, ¿cómo? Está bien cerdo. ¿La panza es la de veras? Sí, la panza de veras y también la pelona. Mucha gente no cree que me rapeé, pero diario... ¿Sí te rapaste? En diario me estaban dando ahí el rastrillazo. ¿Es la chaiñada? ¿La chaiñada? Y sales ahí como con las rayitas de acá. ¿Este te lo dejaban? Eso es lo que digo, güey. O sea, todavía me hubieran puesto como un pelón sexy, mamá. No, no, no. Gordo y con alopecia. Me da absolutamente nada de ti. Y así me gusta. Gordita y feliz en vez de placa y amargada. ¿Gordita feliz? ¡La gorda no va a ganar, repita! Oye, ¿qué estás haciendo aquí en Los Ángeles? ¿Estás casteando para ser el actor de Hollywood? Estoy casteando, este... ¿Es cierto que vas a ser tu papá en Dora de la exploradora y tú vas a hacer botas? Pero yo voy a hacer botas en una fábrica, ¿no? Porque no me va bien acá. ¡Ay, no mames, cabrón! Yo vi quién le escribió los chistes a tu papá. No, ¿así estás casteando o no? Estoy casteando aquí en Estados Unidos. El plan es justamente, pues ya, amarrar algún buen papel. A ver, de los que ya no te duelen, ¿para qué, en serio, qué película has hecho casting y te han mandado a la verga? Puta, güey, la de... La de Rápido y Furioso, güey. La de la nueva, la de ahorita. Ajá. ¿Te abrieron? Sí, güey, buenísimo. Pero eso es que no estás tan mamado ni pelón. Y también hice casting para una película de Adam Sandler que también se vea bastante buena y se ve cabrona. La que está Luis Gerardo. ¡Y te ganó Luis Gerardo, cabrón! ¿Quién se quedó Luis Gerardo? ¡Hijo de su pinche madre! Es muy bien merecido el cabrón. ¡Ay, sí, por favor, me estás hablando mierda de ese pendejo! No, 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 lo amo, pinche Luis Gerardo. ¿Cuáles son tus redes sociales, Vasquiv? Mis redes sociales se las dejo aquí. Porque no me acuerdo ahorita. Porque está cabrón, creo que mi pedo aquí es escribir mi nombre, pero sí es Vadir Derbez en todos lados y en Instagram Vadir D. Vamos a ver tu pinche película, a ver si nos da tiempo. No me van a reconocer, señores. Una de mis ex esposas, la Fernanda, también anduve con ella. Ella así insaciable, eh. Sí, no la pagaba, ¿verdad? Por noche tres, cuatro veces, más y más. Me decían, no, no, no. Es que me encanta comer, la verdad. No pares, Scorpio, síguela, síguela. ¡Vadir Derbez! Muchas gracias, coleo. Fue un honor para ti. Fue un honor, muchas gracias. Nos despedimos con el grito de agarra. ¡PELUCHE EN EL ESTUCHE! Huevo, ahora voy a saltar, me imagino que no te vas a parar. No, tienes que bajarte en movimiento. Eso. ¡No mames! 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 Yo, yo, La Quesadilla de tu abuela. ¡Parkéxico para el mundo! Me luchan en la...